Hay nuevas pruebas de ADN contra un excientífico del gobierno de Estados Unidos sospechoso de haber enviado las esporas de Antrax que mataron a cinco personas en las semanas siguientes a los ataques del 11 de septiembre de 2001. Según la prensa estadounidense, el ADN del Antrax de los sobres y de los cuerpos de las víctimas se relacionó con un matraz del Laboratorio de Investigación de Biodefensa en Maryland, donde trabajaba Bruce Ivin, el sospechoso. Ivin se suicidó la semana pasada justo antes de ser acusado de enviar los sobres con Antrax. Su abogado mantiene su inocencia y dice que la presión del FBI motivó su suicidio. Pero el testimonio del terapeuta de Ivin, liberado por el Tribunal del Distrito de Maryland y difundido por el New York Times la semana pasada, lo define como un hombre inquieto que estaba fuera de control.